Estas en su pantalla son las primeras imágenes de esta operación militar. Se trata de la represalia por el ataque en Jordania, en el que tres soldados estadounidenses murieron y decenas más resultaron heridos. Si le haces daño a un estadounidense, responderemos. Esa fue la advertencia del presidente Joe Biden con los bombardeos de hoy. Desde Washington, Cristina Londoño tiene la última información.